Una persona que se dedicaba a actos delictivos, al narcotráfico, conforme al levantón, trató de huirlo, obviamente, por estas ventanas. Hola, soy yo de nuevo. Vengo a grabar esta casa que está a mis espaldas, sugerida por un amigo. ¿Cómo te sientes? Me siento extasiado por estar aquí en un video contigo, la verdad. ¿Tienes nervios, güey? Bastantes, estoy temblando, o sea. Quédense hasta el final, dejen su like y pues vamos a darle, ¿no? Es casi imposible entrar, ya que hay muchísima basura. Es mucho, hay una habitación, creo, o un ropero. Ándale. Oye, ¿ya habías entrado entonces, no? Eh, sí, ya. Ok, pues les recuerdo, aquí mi amigo Guillermo fue el que me sugirió esta casa. Es una casa muy conocida aquí en Villa Bonita. Hola, esperemos, esté solo. Bueno, aquí era la sala, ¿no? Y eso como cocina, güey. ¿Ves? Tiene ya su lejo como que era cocina, mira. Ah, mira, puede ser. Aunque sería muy chiquita, ¿no? No, porque puede ser la cocina de este comedor. Ándale, no, sí. Aquí hicieron una división, güey. Está, está muy padre las, las molduras estas, eh. Ok, aquí, supongo que este era el baño principal originalmente, ¿no? ¿Conoces estas casas cuando son originales? Supongo que sí, ¿no? Sí, pues la mayoría son. Esto era una recámara. Posiblemente. Pero como que aquí no lo usaban de recámaras, siento. O quién sabe, igual y sí, eh. Mira, era una recámara de un niño, güey. Sí. Ahí está eso de dragón, güey. Ahí yo traigo porque tenía una esquina. Ahí hay otra, sí. Esta era una recámara de un niño y aquí vemos que tenía lo que es un aire de ventana, aire acondicionado. Y este pedazo, no sé qué sea, pero esto ya vendría siendo el patio originalmente. Vamos a seguir checando esto porque pues no sabemos si hay gente y no queremos hacer mucho broto con los vecinos. Bueno, aquí debería terminar la casa originalmente y vemos que hay una amplia cochera. Dentro de baño, ¿no? Sería eso. Esta es como la parte del... De aquella, aquella escena que vimos, o... El baño ahí se ve la ventanita, güey. Aquí estaba la puerta, mira. Posiblemente. Sí había puerta. Te iba a decir si era algo secreto, pero no, porque está la puerta. Pues se miran muchos así, güey. Bueno, aquí las rejas todavía permanecen. Son muy amplias. Y no tiene candado, güey, güey. Acá tiene. Ah, esa sí tiene. Pero es la puerta. La cochera en sí no tiene candado. No, pues ya está de... 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 Y aquí vemos graffiti. Pues este sería el patio originalmente. Y vemos que están esas escaleras y decidieron arriba. ¿No recuerdas más o menos en qué año pasó este rollo? Pasó en 2011. Ya estaba deshabitada esta vivienda. Y yo entraba y todavía hay muebles. En el segundo piso había camas, había cosas así. Yo digo que subían, obviamente, los mismos... Los mismos indigentes, ¿no? Para dormir arriba, que les pegara el fresco del aire. Pero posiblemente camas de aquí las subían al segundo piso. Vamos a subir. Hola. Guau. Güey, está grandísimo aquí. Está muy grande. Y te das cuenta los colores, güey. Como si fuera una recámara de un niño, pero está demasiado grande, güey. O sea, estos no son colores, pero una recámara de una... Por ejemplo, una pareja de casados. Está muy grande, güey. Y no hay divisiones. Me refiero que todo es un solo. Bueno, mira, aquí tenía su propio baño, con ducha. Con regalera. Y la terraza, ¿no? Aquí está. Calzado de niño. En los nopales, güey. Bueno, esta es la parte de la terraza. Pues la historia de esta casa es un poquito conocida aquí en Villa Bonita, ¿no? La mayoría de personas conoce esta casa, esta vivienda, porque se decía no mucho que aquí vivía una persona que se dedicaba a actos delictivos, ¿no? Al narcotráfico. Pues todos conocían quién era esta persona, cuál era su casa, a qué se dedicaba. Entonces, en una ocasión, pues, se dice que llegaron comandos armados a esta vivienda y que asesinaron a una persona o que se la llevaron de aquí. Pero sí se sabe que esta casa era punto delictivo y que se usaba para cosas delictivas, ¿no? Otra de las teorías es que esta persona, conforme al levantón, trató de huir, ¿no? Obviamente por estas ventanas, se supone que se lanzó. Y para allá, a dos cuadras, hay baldíos y terrenos de siembra. Entonces, se supone que la persona huyó lo más rápido que pudo hacia el terreno. Pero lo persiguieron. Lo persiguieron. Se supone que lo persiguieron compañeros, amigos míos que viven por esta zona. Dicen que había mucho alboroto por las calles, camionetas pasando, etcétera, etcétera. Shit, o sea, fue algo grande eso, ¿no? No era cualquier persona, pues, también. O sea, salió huyendo rápido, intentó dejar todo lo posible. De hecho, la casa quedó intacta cuando se dejó de aquí, se quedó intacta. ¿Qué opinas de esta piola que está aquí, güey? ¿La usarán, güey, actualmente para subir o bajar? Mira, güey, si va para abajo, güey. Yo diría que es para subir, así, personas que no hacen cosas buenas, ¿no? O sea, para... O un escape, güey. Un escape momentario de que estén aquí, llegue la policía o algo y por aquí puedan bajar fácilmente, güey. Sí, porque está muy bien amarrada, muy dura. Sí, está muy dura y esto está a propósito aquí. Sí, no está por estar solo. Pues así es, amigos. Pues añado que siempre es peligroso entrar a este tipo de casas. Sobre todo, pues, que vivió alguien con esas broncas aquí, ¿no? Vamos para abajo, Memo, porque en todo el video ha estado ladrando ese perrito. Aquí es donde se logra ver mucho más amplia la casa. Incluso pareciera que son dos. Bueno, amigos, hasta aquí voy a dejar este video. Nos vamos a despedir de ustedes el perrito, Memo y yo. ¿Algo que quieras añadir? ¿Un saludo o algo? No, pues, que sigan viendo los videos del asco. Yo también, perro. Comenten si quieren que invite el Memo o ya lo corra para siempre. Pues sin más que decir, amigos, me despido de ustedes. Y ya saben, suscríbanse al canal o pueden quedar... Catatónicos. ¡SUSCRÍBETE! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.